Mami, me tienes pensando en ti Qué locura estar sin ti Sin ti Son tu beso, más tu figura Qué rico probarte, es una locura Ese culo tuyo es una locura Mami, tú estás bien dura Me tienes pensando en ti 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 Mami, tú estás dura, tú y tu figura Cada que te beso es una locura Ese culo tuyo es una dulzura Mami, tú estás dura Uh Y no puedo dejar de pensarte De darte Yo no voy a cansarme Siempre voy a tratar de probarte Un manantial en tu cama Llevarte Uh Y otra vez Yo la tengo aquí bailándome otra vez Pon la mano, baby, contra la pared Me tienes pensando en aquella vez Uh Y otra vez Yo la tengo aquí bailándome otra vez Pon la mano, baby, contra la pared Me tienes pensando en ti Me tienes pensando en aquella vez Mami, me tienes pensando en ti Mami, me tienes pensando en ti Qué locura estar sin ti Sin ti Son tu beso más tu figura Qué rico probarte, es una locura Ese culo tuyo es una locura Mami, tú estás bien dura Lola Me tienes pensando en ti 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 Canela Missy baby, 17 forever, RL, RL baby Me tienes pensando, me tienes pensando en ti RL baby